Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. La República de Panamá podría tener parte de la responsabilidad en la acción de encallamiento de la motonave Memory, que se encuentra fondeada a un lado del canal de acceso de San Andrés, generando un serio riesgo para los ecosistemas marinos y también para la existencia de playas en la parte sur de la isla. Esto de acuerdo con planteamientos hechos durante una rueda de prensa en la que participó el capitán de puerto, quien explicó que las condiciones técnicas de la embarcación fueron certificadas por las autoridades navales de ese país. El Memory se encuentra seriamente averiado y se espera que en las próximas horas las autoridades declaren su pérdida total debido al rompimiento en cuatro partes del casco de esta embarcación. Cuando una embarcación de bandera extranjera hace su tránsito hacia Puerto Colombiano, existe un memorando de entendimiento entre los países miembros del mismo que le dicen que las condiciones de la embarcación están certificadas por un certificado de la Organización Marítima Internacional. Ese certificado lo despide el país bandera, en este caso la autoridad panameña. Ese certificado es el que nos da la bala, así como nosotros hacemos con nuestras embarcaciones colombianas, diciéndole al mundo que este barco, que es de bandera colombiana, cumple y puede llegar a su puerto. En ese momento el estado bandera asume una responsabilidad como estado firmante de ese certificado. Es el caso de la autoridad panameña, quien ha sido requerida dentro también de la investigación, diciéndole, mire, alléguese a esto, entréguenos la información de estos certificados para que podamos tener claridad de qué tipo de controles tiene su país sobre sus embarcaciones. Y así se está haciendo, es parte de la investigación y así se está esperando que nos contesten. La mayor preocupación de las autoridades es que todavía no se ha logrado completar la maniobra de retirar todo el material oleoso que se encuentra en las cistinas del barco, así como la totalidad de combustible de propulsión que este tiene. Todavía se siguen presentando rupturas, fisuras y, por supuesto, ingreso de agua a la estructura de esta colosal embarcación que llegó procedente de Costa Rica cargado de gravilla para una empresa local. Puedo decirles que dentro del recorrido que hemos hecho durante todo este tiempo, desde el día del encallamiento, hemos hecho un acompañamiento permanente verificando el porqué y las situaciones técnicas que esto ameritó para que se hubiera ocasionado. Que estas diligencias se han invitado y se le ha hecho la observación, se le ha hecho la exigencia a la agencia marítima, quien es el representante del armador en tierra, que nos diga quién es el armador, que por su conducto le exija a él que retire prontamente esta embarcación y la carga que lleva a bordo para evitar un daño ambiental mayor. Esta exigencia no ha sido cumplida y ante esta negativa reacción por parte del armador, pues hemos, a través del mismo comité, tomado la decisión de prevenir un daño mayor al medio ambiente marino, específicamente a la isla de San Andrés. Dentro de esa actitud de prevención, tomamos la primera acción que fue reunir las instituciones locales con los medios que tenemos, con lo que técnicamente, humanamente tenemos, para poder minimizar el impacto que esto pudiera ocasionar. Es así como con el cuerpo de bomberos, la defensa civil, el cuerpo de guardacostas, inclusive personal de la Capitanía de Puerto, nos hemos puesto la camiseta, ya no de la institución, sino del comité, y de ir en representación del mismo comité y meter la mano. Bajar basura, bajar contaminantes, bajar los líquidos que pueden llegar a contaminar fuertemente el mar. ¿Qué son esos líquidos? Los residuos oleosos que el buque tiene por efectos del combustible que tenía para su operación normal, que no era un buque de transporte de combustible, pero tenía mil galones aproximadamente que utilizaba para su propulsión, para su funcionamiento normal. A eso le suman los lubricantes que utilizaban sus maquinarias, le sumamos las grasas, le sumamos las aguas hervidas, las aguas de centinas. Todo ese cúmulo de contaminantes ha sido en gran porcentaje retirado, gracias a la acción, vuelvo y lo digo, del esfuerzo de las instituciones que hay localmente. Hay que resaltar que no es fácil hacerlo, porque las condiciones del barco cada día empeoran. Es una situación que pone en riesgo la seguridad de las personas que llegan allí. Como usted lo puede observar en las gráficas que hemos ido dando, desde el primer día hasta lo que está hoy en día esa estructura, pues las circunstancias le muestran a uno el peligro latente en el que se encuentra cada persona que ingresa a esta embarcación. Ese es el resultado del esfuerzo que hemos hecho entre las instituciones. Independientemente de eso, o paralelamente a eso, seguimos haciendo el requerimiento al armador de que haga el retiro, no solamente de lo que queda en contaminantes, sino de la carga y de la estructura física de lo que queda de este barco. No podemos permitir que quede un monumento más en San Andrés, como así lo ha mencionado más de una persona del común en la isla y en el país. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. Las madres son benditas, las madres son muy bellas. Almacén Libia, en el mes de mamá, abre sus puertas con la línea de ropa hindú, brasier tallas grandes y por motivos de nuevo surtido, durante todo este mes de mayo, días de panty, visítanos, regálate y comparte lindas pijamas en tu almacén Libia. Te esperamos. Como el amor de madre, no hay otro verdadero, las pobres y las ricas, toditas son iguales. Esa chica lo que quiere es bailar, esa chica lo que quiere es gozar. Desde la ciudad de Dios, San Andrés, el coco loco, el coco loco, el coco loco, que no se te olvide. Almacén 2, distribuidor exclusivo de Alberto VO5, ubicado en la avenida La Jaida, número 335, teléfono 513-1613. Almacén 2. Otro aspecto informativo que se relaciona con el grave impacto que está generando la embarcación Memory sobre los ecosistemas en San Andrés, también tiene que ver con la afectación económica que para el departamento representa, pero ¿quién está asumiendo estos costos? Así lo explicó la gobernadora del departamento. En estos momentos, como preguntaba el compañero, la responsabilidad de la extracción de los oleosos reside sobre la administración departamental. Ustedes saben que nosotros tenemos y manejamos una cuenta para emergencia, que ahí estamos todavía, gracias al aporte significativo de todas las personas que han colaborado tanto tratando de manejar la situación. Hay necesidad de explicarle a la comunidad que en este momento, esa acción que hicimos específicamente con los oleosos responde a una determinación de los magistrados de intervenir, porque hasta el momento la embarcación no se ha declarado en abandono, puesto que no estamos en disposición de retirarle la responsabilidad al propietario de esta embarcación. Entonces, sigue estando bajo su responsabilidad el tema del manejo del contenido de todo lo que se encuentra en la embarcación. Tenemos claridad también de que existen propietarios de la carga que venía y que esa carga se puede recuperar, lo que implicaría que los propietarios los estamos invitando a que se unan con nosotros en la oportunidad de determinar cuáles serían las maniobras para recuperar su carga. Nos decía el primer día, el primer oficial a bordo que ese barco allí donde está tiene un valor, por supuesto, porque hasta la chatarra se vende, pero el contenido, lo que aún está en las bodegas de la embarcación que es la carga en Arevna y Grava, es muy valioso y entendemos por algunos de los que se han reportado como sus propietarios que sigue siendo valioso. Entonces, en este momento, la embarcación sigue siendo responsabilidad del agente marítimo y de su propietario, quienes han anunciado su visita a la isla desde el día cero hasta ahora y no hemos logrado que así se suceda. Pero estamos muy atentos a que esta ocurrencia no termine involucrando para nosotros otra gran inversión con no cobro. Tengo que contarles que, así como lo ha manifestado el doctor Dorsey, tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro del Medio Ambiente esta mañana. Lo motivamos a que su declaratoria tenga también la acción de movilizar todo lo que es el componente de riesgo de la nación. Nos ha manifestado que se ha comunicado con la unidad de gestión del riesgo. Aún no se ha dispuesto ningún recurso ni se ha asignado nada por el estilo porque apenas se está conociendo la magnitud de la implicación que tendríamos que ejecutar una vez termine el proceso y se nos dé la responsabilidad como comité. Pero el compromiso de mitigar al máximo el tema ambiental lo vamos a hacer. Yo estoy casi segura que si Willy, Frankie y el cuerpo de la Cruz Roja tuviera el cómo sacar el material, la carga ya lo hubieran sacado. Ya lo hubiésemos sacado. Se han experimentado y se han explorado y se ha dicho de qué manera podemos hacerlo. Pero no podemos entrar nosotros a experimentar sin tener las seguridades porque no queríamos generar mucho más daño de los que podríamos. Entonces, nos hemos atrevido a manejar todo lo que son los oleosos porque así lo hemos revisado con la Capitanía y a través del Almirante y el Capitán se nos han estado comunicando otras estrategias de cómo casi que hacer unas dragas provisionales para sacar el material, pero necesitaríamos de otro tipo de embarcaciones para podernos acompañar en esa maniobra. Así que hasta el momento, esa es la condición del memory. No hemos estado descuidados ni en un solo momento. Hemos estado atentos. La división de en cuatro del barco se debe al peso del material que tiene. Se debe a que todavía no se ha podido reubicar el ancla para que jalone hacia un lado garantizando el no movimiento del mismo. Pero en lo que está a nuestro alcance, en el componente técnico que manejamos, hemos estado muy eficientes dando respuesta a esa situación. Vamos a seguir trabajando, pues nuestra tarea y esa es nuestra responsabilidad. Casi que nos estamos reuniendo a diario o en la Capitanía de Puerto o en la Gobernación para ir tomando las medidas necesarias. Todos los días sale Coralina a hacer una revisión y a levantar un informe y como tal le estamos haciendo seguimiento a esta problemática. Por su parte, el director de la Corporación Ambiental Coralina llamó la atención de la ciudadanía sobre qué efectos tendrá la permanencia de esta colosal embarcación en el sitio donde se encuentra. No solamente se habrá afectado el fondo marino, sino que podría tener impacto sobre toda la zona costera en la parte sur de la isla de San Andrés. Nosotros podemos decir que desde el punto de vista ambiental hemos venido desde el mismo momento en que se presentó el siniestro, hemos venido reportándole a las diferentes instancias la situación, tanto que pusimos en alerta al Ministerio del Medio Ambiente, el ministro en persona ha estado pendiente de todo el desarrollo de esta actividad, él nos ha brindado su apoyo que está haciendo las gestiones en Bogotá para ver si pueden contribuir con la adquisición de un equipo especializado que pueda generarnos la actividad de rescate en este momento, pero estamos a la espera de esa gestión. Parte de la gestión que se hizo a través del ministerio también es que van a venir unos expertos del INVEMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas del país, a realizar con nosotros toda la determinación de los impactos que se ha generado hasta el momento y de la prospección de cuál podría ser el impacto que se generaría si la situación no se llega a mejorar con el paso del tiempo. Pues estamos también un poquito preocupados porque la situación, como lo han dicho ustedes, ya han transcurrido 20 días desde que se presentó el siniestro y que el andar de los dueños de la embarcación no ha sido el que esperábamos ante una situación de una contaminación bastante importante que se generaría en esta parte de nuestro archipiélago y que involucraría ecosistemas estratégicos muy importantes entre los cuales podemos mencionar colonias de arrecifes que estaban en franca recuperación, un parche bastante importante de pastos marinos y lo que no queríamos también, también toda la zona de costa y especialmente las playas de Sun Bay que se verían bastante involucrados con la dinámica que está presentando la parte marina en este sitio. Entonces para nosotros es preocupante la situación y a medida que avanza el tiempo vemos aún con más preocupación porque el temor que tenemos nosotros es que una vez las actividades en cuanto al manejo de los oleosos se llegue a una culminación, pues la intensidad del trabajo se disminuya y quedamos con un contaminante que es el material del granel que para nosotros afectaría aún de manera importante los ecosistemas que acabo de mencionar. Y lo segundo es que no vemos en el mercado local de manera fácil un mecanismo, un método que podamos utilizar para generar la extracción rápida de este material. Nuestra logística nos da para poder manejar los oleosos y eso es lo que hemos venido trabajando. Y nuevamente me uno a la gobernadora en felicitar y agradecerle al cuerpo de bomberos, a la defensa civil, a la Cruz Roja, a los integrantes de la Armada y a los compañeros de Coralina que han estado trabajando de manera titánica en tratar de minimizar los posibles impactos que podía generar el vertimiento de este material en nuestra costa. Ha sido difícil poder establecer el área, sobre todo el impacto de la nave porque la nave hasta hace una semana seguía moviéndose generando arrastre importante sobre el fondo marino destruyendo, pues podemos decir que hay ya varias colonias de corales que se han visto afectadas y que hay una porción muy grande un área muy grande de macroalgas que también ya quedó aplastada por la embarcación. Igual el área de influencia directa de la contaminación hasta que no se presente la totalidad del siniestro eso no podríamos establecer, pero de acuerdo a lo que hemos podido notar y la dinámica de sedimentos y de las mareas que se encuentran en el sector podríamos hablar de que podría haber un área de influencia directa desde Bahía Juquen hasta llegar a Sun Bay. Entonces eso representa un área bastante importante y representa ecosistemas aún más importantes y representa también una condición que impactaría de manera directa la actividad turística, sobre todo en el sector de Sun Bay. La noticia positiva sobre la situación de las dos embarcaciones que permanecían en el canal de acceso a la muelle departamental tiene que ver con el arribo por fin de un remolcador de superficie de gran potencia que pudo después de seis días permitir que la embarcación Maverick 2, gigantesco buque cisterna cargado con más de 20.000 toneladas de combustible pudiera ingresar al muelle de la compañía Texaco. Así se vivió por parte de la prensa local el momento en que ese remolcado hasta Puerto Seguro este colosal barco. La maniobra de acceso de la embarcación Maverick 2 que se encontraba por seis días fondeada a la entrada del canal de acceso de San Andrés se cumplió de manera exitosa tras la llegada al puerto salandesano de un poderoso remolcador que partió desde la ciudad de Cartagena y que en tiempo récord llegó a la capital insular. Esta embarcación con unos 20.000 galones de combustible tuvo averías en el sistema de pitch que domina la propela y por ello se había cancelado, más bien se había declarado nula la posibilidad de que tuviera acceso al puerto salandesano. De acuerdo con informaciones que fueron entregadas de manera oficial recientemente por las autoridades del departamento las condiciones de suministro de gasolina dependía de que la embarcación pudiera ingresar al puerto de la multinacional Chevron Texaco hoy para que se pudiera normalizar todo lo relacionado con la operación de descargue de combustible en la isla de San Andrés. Se necesitaron, como ustedes pueden ver, dos remolcadores. Uno perteneciente a la compañía Jobber y Compañía que sirve aquí al puerto local y el otro pues un remolcador de superficie que fue traído por parte de los propietarios de Mavir y Dos desde la ciudad de Cartagena. Se descarta que el percance sufrido por esta colosal embarcación cisterna hubiese discernido algún riesgo sobre los ecosistemas en San Andrés. Sin embargo, la mayor preocupación que se dio fue sobre el suministro de combustible para la generación eléctrica y para suministrar a los hogares en la isla del departamento archipiélago. Otro tema informativo que se produce en la capital insular tiene que ver con un inconformismo que nuevamente está expresando el sector transportador aquí en la isla de San Andrés. Alberto Gordon Guzmán, que es conductor de taxis, nos cuenta exactamente cuál es la inquietud que los asisten estos días. Gracias, Feli. Mira, había un inconformismo en el hotel de Cobb. La empresa Suárez Osorio, que ha venido prestando un servicio de transportar a los turistas, centro y viceversa, parece que no lo hacía de una manera óptima. El hotel, pues, quiso desvincularlo de ese funcionamiento para que entonces entrara otras personas a hacer el cumplido. Ahora, había una pequeña diferencia entre los transportadores del sector, los taxistas, compañeros, y la empresa Cobbussan. Pero, pues, llegamos aquí a la gobernación ante la Secretaría de Movilidad y se hizo una alianza. Qué bueno hacer una alianza entre dos empresas que se está haciendo un servicio que hace por mucho tiempo, Cobbussan y los transportadores del sector de Cobb, cabezado por los hermanos Gordon y Javier Morales y otros. Llegaron a la alianza que se repartirá el trabajo mitad y mitad. Yo creo que es algo que, fructífero, hacía mucho tiempo que no se llegaba a una conformidad así. Y creo que así se va demostrando que los transportadores nos estamos uniendo para un beneficio en un futuro en la isla de San Andrés. Pero esto es un paso significativo. ¿Cómo se logró? Hombre, con la intervención nuestra tenemos a una gran persona que siempre nos ha colaborado, nos ha asesorado y la participación es nuestra. Y tenemos que mirar el futuro de San Andrés. Ya lo que pasó, pasó. Vamos a mirar hacia un futuro. Próximamente habrán elecciones y quién sabe, el próximo mandatario. Entonces nosotros le prestaríamos, le sugiraríamos esta alianza y esta cosa para que ellos vean que nosotros tenemos buenas intenciones. para que el gobierno entrante preste más atención a los transportadores de San Andrés. De esta manera se logra un aparte bastante positivo en materia de entendimiento entre los operadores turísticos y los transportadores en la isla de San Andrés con los canales que se han abierto precisamente para brindar un mejor servicio a quienes nos visitan en la capital insular. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes que es el único habilitado por Whirlpool para distribuir en San Andrés sus exclusivos productos de línea blanca, neveras, lavadoras, seornos, microondas. También en Almacén Jacobo usted encuentra aire desacondicionado marca Whirlpool con tecnología inverter, ahorradores de energía. Almacén Jacobo está ubicado sobre la avenida Las Américas. Otro aspecto informativo que se produce en San Andrés y que vale la pena destacar a través de noticias hoy tiene que ver con el reciente resultado que tuvo la sesión de la Junta Directiva de la Oficina de Control, Circulación y Residencia Ocre en el municipio de Providencia. El director de este organismo nos cuenta qué decisiones se tomaron allí. Bueno, efectivamente nosotros nos reunimos allá en Providencia el jueves de la semana pasada y también hicimos varios operativos el día miércoles y viernes donde se logró declarar en situación irregular a tres personas que se encontraban trabajando de manera irregular en Providencia. Uno de ellos es un caso muy sensible de un mensajero llevaron un mensajero la empresa 472 que es una empresa de mensajería lleva un mensajero a Providencia a trabajar donde desplazaron o desvincularon de dicha empresa a dos providencianos para traer a un mensajero de Bogotá para trabajar en mensajería entonces esto es inaceptable declaramos situación irregular a esa persona el mismo día jueves esa persona salió hacia Bogotá antes de ser notificado porque al parecer alguien como siempre hay sapos o informantes lo notificaron que íbamos a sacar entonces él salió por su cuenta pero igual está la autoexpulsión y se va a abrir un pliego de cargos contra la empresa por traer personas a trabajar a Providencia sin el respectivo permiso también dos personas que se encontraban trabajando en una bloquera del corredor de Providencia hicieron el operativo encontraron a esta persona trabajando y fueron declarando situación irregular hay una persona que entró a Providencia en noviembre del año pasado se encuentra actualmente en Providencia de manera irregular una persona muy agresiva violenta y ha tenido varias situaciones con personas de Providencia con el apoyo de la policía logramos un día ubicarlo pero esta persona logró escapar y entrar en una residencia y no hemos podido ubicarlo está escondido y no podemos sacarlo de la residencia estábamos pendientes ya esta semana vamos a sacarlo de Providencia y una ingeniera de Interaguas quien estaba trabajando en Providencia de manera irregular también va a ser declarada en situación irregular ya se le informó que no se le va a dar permiso porque ella permaneció fuera del tiempo de manera irregular y sin ningún permiso también se otorgaron por parte de la Junta cambio de domicilio como cinco cambios de domicilio y hay que aclarar que son personas que tienen vínculo familiar con sanguinidad y afinidad con personas de Providencia están vinculados o están a través de matrimonio y uno marital de hecho conviviendo en Providencia entonces como el Estado protege la unidad familiar la Junta otorgó el cambio de domicilio a estas personas pero hay un tema muy que preocupa a San Andrés y el tema de las supuestas posadas nativas estas posadas que nosotros sacamos un comunicado de la Ocre el año pasado informando que todas las personas que tengan posadas nativas tenían que llegar a la Cámara de Comercio y legalizar su situación ahí ahora se va de manera conjunta con la Cámara de Comercio y con la autoridad competente a sancionar a todas estas personas que vienen prestando este servicio de manera irregular en el departamento por cuanto muchas personas que llegan a delinquir aquí en San Andrés están yendo a estas supuestas posadas nativas que de posadas nativas no tienen nada solo el nombre a supuestamente y muchos de ellos llegan dan el nombre a la posada para evadir el control poblacional y terminan en los barrios subnormales del departamento y es un seguimiento que vamos a hacer fuerte a ese tema con la policía y con la Cámara de Comercio Con estas notas amables de Televidente nosotros completamos la tarea informativa por el día de hoy como siempre dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Armacenos 2 y a su tradicional marca Alberto VO5 Alberto VO5 y están los presentadores en Noticias Hoy tengan todos muy buenas noches de Televidente loop Gracias por ver el video.